Vamos a ver con Cyberpunk 2022, donde si recordáis nos hemos quedado en que habíamos finalizado la temporada Una temporada bastante positiva, pues hemos ganado otro doblete La primera temporada ganamos Liga y Copa Y en esta segunda temporada volvimos a ganar exactamente Liga y Copa La Champions se re-resiste y además es que no estamos ni cerca de ganarla Pero bueno, es una buena temporada con dos títulos, bastante, bastante bien Cuatro títulos en dos años Y al haberlo finalizado pues tenemos actualmente casi 21 millones 20.852.000 Ahí hemos finalizado el vídeo anterior preguntando ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué es lo que recomendáis? ¿Invertirlo puramente en mejorar el estadio? ¿O puramente en tema de fichajes? ¿O pues yo que sé, gastar por ejemplo 13 millones, 14, 15 millones en fichajes? ¿Un par de millones en el estadio? ¿O cómo lo hacíamos? Generalmente primero vamos haciendo cosas de la partida y luego leemos comentarios Hoy va a ser distinto Hoy vamos a leer primero los comentarios ¿Vale? Y luego vamos a hacer ¿Por qué? Porque quiero ver exactamente Y me imagino que os interesa también Las recomendaciones que habéis dado para estos 20 millones con 852 ¿Vale? Puede ser que hoy hagamos fichajes Puede ser que hoy hagamos un fichaje y hagamos estadio Así que bueno, vamos a ir viendo Y hay que mirar también canteranos, por cierto Porque algunos canteranos han subido Por ejemplo Hans Constantini Es un jugador que ha subido al primer equipo Vamos a ver, me imagino que lo cederemos ¿Vale? Me imagino Pero bueno, vamos a ir viendo un poco a ver que me habéis dicho Gástalo para el estadio Y debería seguir mirando jugadores Para así comprarlos Y vender a un jugador tuyo Que está en la plantilla Poslata Vende Skriniar y compra Cáceres Uruguay de 24 años Vale, por ejemplo Vale, el primer Vamos a mirar El jugador que me has comentado Cáceres El problema es que si pongo Cáceres no me va a salir Creo Ah, pues sí, sí que me sale, sí Vale, 24 años, media 60 La media está bien, media 60 Vale, es interesante Vale, es que una de las cosas que comentamos Que se me ha olvidado de decir al principio Es que yo pregunté si deberíamos vender Skriniar Y muy probablemente sí Por varias cosas Primero Cobra 156 No sé qué más cobra Pero cobra bastante Tiene ya 29 años Podríamos venderlo, vale Nos sacaremos Ahí pone 12 y medio Pues yo qué sé Ponte 13 millones Sacaremos por Skriniar Es un dinero Que podríamos invertir Yo le diría que íntegramente En un central nuevo Perfectamente Entonces bueno Vale Es una opción interesante Es decir Invertirlo todo en el estadio Pero el dinero de Skriniar En un central Vale Vale A ver qué más me decís Luego Por cierto Los comentarios Que no sean referidos Al Que no sean referidos A la pregunta Que hice al inicio Los voy a leer Pero después Yo iría por Rafael Pucci De portero Rafael Pucci es el portero Que tenemos actualmente Rafael Pucci De portero titular Te está subiendo De media muy rápido Ya lo tienes De media 51 Y va a subir A raro enseguida Y con 5 años menos Estoy bastante de acuerdo La verdad Es una buena apreciación Rafael Pucci Nos vino con media Creo que cuando subió El equipo Tenía 48 49 No recuerdo Ha jugado muy poquito Ha jugado creo que Un partido titular Y un partido de suplente Si no me equivoco A lo mejor Y es verdad que ha subido De media Me parece bien Me parece bien Son 6 años menos De media Uy de media Son 6 años menos Y de media Tiene solamente 3 puntos menos Me parece bien Me gusta Vale Lo acepto Rafael Pucci Por el primer portero Avanzas italiano Que eso siempre es un plus Positivo Teniendo un club italiano Vale Ficha a Roger Fernández Y lo que te sobre Para el estadio A ver Uy perdón He puesto estadio Buscar Roger Fernández Voy a poner Roger solo Roger Martínez No Fernández Roger Fernández Aquí 18 años Media 56 Delantero portugués 12 millones Con algo Vale Podríamos ficharlo Si lo fichásemos a él Ponte que nos cobra Yo que sé Vamos a ir a por alto 14 millones Nos quedarían 6 millones Para el estadio Lo cual sería 3 millones para el estadio Aproximadamente Vale Es interesante Es interesante No me sabría mucho Para el estadio Pero es interesante Para mi otro delantero No te vendría No te vendría mal Yo te recomiendo Federico Girotti Vale Vamos a mirar Federico Y ahora tomo una decisión Vale Federico Federico Girotti Federico Girotti Federico Girotti Aquí está 24 años Media 51 Media baja Media muy baja Es verdad que cobra poco Eso es indudable Cobra 101 Pero media baja Media baja Muy baja Vale Entonces Vale Viendo Hay más comentarios Vale Pero comentarios referidos a esto A no ser que se me haya pasado alguno Eh A no ser que se me haya pasado alguno Ah mira que hay uno más creo Una vez dije que podrías vender a Lautaro Y con el dinero de su venta Fichar a Roger Fernández Pero Roger Fernández es el que acabas de mirar ¿No? Si es el que acabas de mirar Bueno no no espérate que esté con S El otro era Roger Fernández Y este es Roger Fernández Puede ser otro jugador eh Si este creo que es otro jugador Este me lo ha puesto con S A ver Creo que es otro futbolista este Roger eh Claro está Roger Ah no Roger Fernández es con S Este es el que había mirado El con Z No encuentro a Roger Fernández Encuentro a Fernández Pero no a Fernández Eh Ah este jugador El rey de Fernández Es Fernández Perdón Este portugués Es el que me marcó el gol Y me eliminó de la Champions No me jodas Es este Curiosidades de la vida Vale Entonces Cosa que vamos a hacer Eh Vamos a vender A un central Vamos a vender a Skriniar ¿Vale? Tiene ya 29 años Eh Media 64 Cobra bastante La idea es vender Skriniar Y El tema de los centrales Mmm El central que hemos buscado Como habéis dicho Es interesante Pero por si acaso También vamos a confirmar Pero vamos a ver A los jugadores en venta Eh Aquí hay centrales Pero Pero Vale Vamos a ver Vamos a dar la posición Central Eh Edad 18 16-25 Vamos a ver Vamos a buscar Mmm Uy que pocos centrales ¿No? Ah es que lo tengo en venta Perdón Vale Un momento ¿Cuánto era El precio? Espera que quiero ver el precio De nuestro jugador Skriniar Ahí que está Vale 12 millones Y medio 12 millones Y medio Bueno 12 millones Y medio Más o menos Para saber Aproximadamente Cuánto podríamos gastar Upamecano No Upamecano Tiago Yaló Cáceres Ahí está Que me habéis dicho Vosotros Vale Realmente Aquí más o menos A ver Cáceres Cáceres tiene Un año menos Un año más Perdón Que Tiago Tiene menos Media Cobra menos Está Jules Koundé Está Ronald Araujo Pero el Tiago Yaló Me gusta Ahí está Kaiki Que es nuestro Otro central Vamos a por este Vamos a por este Y vamos a vender Lo vamos a fichar Y vamos a vender Al otro ¿Cuánto? Vale 12 2, 7, 0 14 Vale Vamos a ver A comprarlo Ahora nos quedarían ¿Qué? ¿6 millones aproximadamente? Sí Y ahora vamos a vender A Skriniar Vamos a vender Skriniar Skriniar está Con un precio de 12, 5, 3, 3 12, 5, 3, 3 Uy no Aquí no es 12 Vamos a poner 15 No creo que lo venda No Pon 14 Que no creo que lo venda Ahí estamos Pon 3, 5 Aquí ya podría ser 3, 5 Perfecto 3, 5 Y ahora tenemos 18 millones Hemos gastado 2 millones En mejorar El central Sí que es verdad Que tiene 2 puntos de media Tiago Diallo Pero por otro lado Son 6 años menos Y cobra un poquito menos ¿Vale? No es una barbaridad La diferencia del salario Pero cobra algo menos Con lo cual Pues Creo que hemos salido ganando En ese aspecto Vale Esto he hecho por un lado Por otro lado Me habéis dicho el tema De Lautaro Martínez De vender a Lautaro Martínez Lautaro Martínez Cobra 126 Y valdría 10 millones Vale Vamos a poner 10 millones Ok Vamos a ver Que nos ofrece el mercado De delanteros Vale Más o menos Estran viendo que Lautaro Serían 10 millones A ver un poco que A ver un poco que hay Entonces vamos a rebuscar Vamos a darle posición Delantero Edad 16-25 Y dale a buscar ¿Por qué? Una pregunta Es que A ver Esto no lo entiendo ¿Qué significa la estrella? Porque los jugadores con estrellas Son bastante más caros Y si me decís No, vegalo Es porque son estrellas Del fútbol O algo así Yo te digo ¿Por qué Rafael Leao 24 años 60 de media Vale 7 millones menos Que Julián Álvarez Con la misma edad Con más goles Con más O sea ¿Por qué Rafael Leao Es más barato que Julián Álvarez Si son la misma edad Leao tiene más goles Leao tiene más media ¿Por qué? Pregunto O sea No es broma O sea Va en serio No entiendo O sea ¿Por qué Julián Álvarez Vale 7 millones más Que Leao Cuando Leao Tiene mejores estadísticas? Aquí tengo más dudas ¿Eh? Hombre Rafael Leao Me hace mucho El tilín La verdad Está Martín Es que Ah Está Roger Fernández Aquí está Roger Fernández El que me habéis dicho Vamos a por Roger Fernández Que se que me habéis Dicho que lo fichemos Me habéis aconsejado Roger Fernández Más o menos Más o menos El precio va bien Es un poquito más alto De los 10 millones Que nos cobrarán 13 y medio Algo así Tiene 31 goles Voy a por Roger Fernández Vamos a por él Venga 12 5 Quita Quita esto Vale 5 No 5, 6, 9 12, 5, 6, 9 No fue aceptada Vale Hay que vender a Lautaro antes Pero ¿Cuánto vas a cobrar? A ver Lautaro Lautaro tiene un precio De 10 millones Vamos a poner 12 Ay no Siempre me equivoco Vamos a poner 12 millones Vale Pon 11 y medio Joder Pues pensé que en 11 y medio Se iba a vender la verdad Pon 11 Vale 11 millones Tenemos 26 actualmente Vamos a mirar El futbolista de antes Buscar Roger Espera Roger Y pon el filtro de 16, 25 Roger Fernández Aquí lo tenemos Aquí no Sí 12 5, 6, 9 18 millones Este sí que lo ha subido De precio Madre mía Se lo ha subido Es tan bueno Es que 18 millones 18 millones Me quedo con 8 Me quedo con 8 millones Es caro de cojones Es caro Caro A ver Constantini Vamos a ponerlo a ceder Eh ¿Era aquí? No Aquí No, no No lo quiero vender Lo quiero ceder Solo puedes tener 3 jugadores en cesión Ah, no puedo hacerlo Y como hacemos Es que 18 millones 18 millones Me parece muy caro Tengo dudas Es que no tengo ni Ahora Sinceramente No tengo ni idea ¿Lo ficho o no lo ficho? Es que Vale la pena Es mi pregunta Es que no lo sé Estoy muy dubitativo La verdad Lo mejor hay otro Es que claro Tampoco había muchos delanteros más Es que si no Greenwood Por ejemplo Greenwood Por ejemplo ¿Cuánto nos costaría? A ver Por curiosidad 21 O sea Suben Más o menos Suben lo mismo Más o menos Suben lo mismo 7 o 8 millones ¿Qué hacemos contigo Roger? Te ficho o no te ficho Son 18 millones Pero es que es verdad Que a mi me da la sensación De que cualquier delantero Que vayamos Nos van a Nos van a Cejar Me da la sensación Sinceramente Sinceramente lo pienso Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a terminar de leer los comentarios Y lo vamos a ir dejando por aquí Vale Dejo esto en el aire Dejo este tema en el aire Y de paso pregunto ¿Cómo puedo ver yo a mis jugadores cedidos? ¿Algún lado para que yo pueda ver mis jugadores cedidos? Vale Dicho esto Vamos a la que me habéis dicho Y lo vamos a ir dejando Porque tengo dudas con lo del delantero A Jeremy recién Es la 2021 de los fichéis Y aún no jugué Ningún partido Bueno Apolo Es bueno Jeremy es bueno Es bueno Jeremy No es malo Vende Lautaro Vale Este año por la Champions Ojalá macho Ojalá Ojalá que sí Gracias a muchos de vosotros por mirar mi canal Solo clicar donde dice Ah coño Esto es spam Es spam 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 Vale Vale Vamos a dejarlo por aquí Lo dicho Preguntas Por un lado Delantero centro ¿Vale la pena ficharlo? Si me decís que sí Lo fichamos Y luego el dinero que nos quede Para el estadio Si me decís que no Pues Hay que fichar un delantero O sea La realidad es que hay que fichar algún delantero Por otro lado Tema de cesiones ¿Dónde puedo ver yo mis cesiones? Porque yo tengo actualmente 3 jugadores cedidos Y quiero acceder a Constantini No me accederé a Constantini Vale, fenomenal ¿Cómo puedo ver mis jugadores cedidos? ¿Cómo puedo recuperarlos? ¿Cómo puedo decir tú que está cedido? Vuelve ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ver la media que tiene actualmente? ¿Vale? Dicho esto No sé si guardo la partida Creo que sí Pero bueno Voy a guardar por si acaso Y lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Áxagonal